Puedo amanecer contigo una mañana Puedo hacer por ti lo que me pidas todo por amor Puedo rescatar la estresa que buscabas No puedo todo y siempre y cuando tú, solo si eres tú Puedo descifrar tu manga de letra Puedo responder lo que en tu vida nadie respuñó Puedo enmudecer si me hablas al oído No puedo todo y siempre y cuando sea conmigo Porque nadie, nadie más que tú Nadie me ha mudido, nadie me convence como tú Nadie me ha superado lo que has hecho tú conmigo Para de este mundo nadie como tú Puedo hacer de tus anhelos mis motivos Puedo convertir tu soledad en trozos de algodón Puedo hacer una metáfora en tu libro Que todo lo prohibido sea conmigo Porque nadie, nadie más que tú Nadie como tú Nadie me ha mudido, nadie me convence como tú me has convencido Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie como tú Nadie me ha mudido, nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo Fuera de este mundo Nadie como tú Nadie me ha mudido, nadie me convence como tú Sé como tú Nadie como tú Si como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo Fuera de este mundo nadie como tú Como tú ¡Suscríbete al canal!